mi tarjet, mi tarjet, mi tarjet, toda la party toda la party toda la party cayó tiraron celestial lo peguen tiraron besoy, cuchina cuchina de volada le van a dar cuchina ¿donde están? acá dale dale ¿Dark? si si Darkerslaw ahi voy tienen rapsos se levantaron ah me corto celestial hijo de puta ¿donde están? ¿donde están? yo te ayudo, yo te ayudo tira, tira, me sube me están dando todos boludo a mi boludo me están pegando todos curame, curame, curame mierda eh ya entré yo, cuidado, eh cuídeme se me cuidan a mi maten a Fidox me están haciendo berga entre todos pasal, me está pegando pasal todo están sacando la agresión los putos tanques ahí está, yo género ya no hay tanques es ni nada, matenos mirá, que pitones acá quedó el healer, mi tarjet, mi tarjet perre, 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 perre perre, 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 perre vamos muni que se puede, vamos vamos a hacer las vergas ¿donde están? allá está pasal, mi tarjet, ea pasal, pasal, pasal matenlo a pasal no, se fue eh, pues hijos de puta hijos de putas a quien le pegan no, no pueden ser tan petones estoy con un y senchanter 86 los chabones no me bajan, mi tarjet, mi target mi tarjet, mi tarjet, mi target Ya, discúlpame el librita bonito, precioso, pero... Vende, Libra, vende, que necesito acá, tío. Hey, ahora...